Hola a todos y bienvenidos otra vez a Juega conmigo Juguetes para Niños Hoy vamos a jugar con esta muñeca Es Supermodel y vamos a hacerle un peinado diferente Hace un tiempo que no hacía videos como este y estoy muy emocionada Tengo algunos ganchitos por aquí conmigo Ligas Un peinado por supuesto importante Vamos a cepillarle el cabello primero Damos vueltita Y lo sostenemos en la parte de atrás de la cabeza con un gancho ¡Suscríbete al canal! Así seguimos haciendo Más y más Ya tenemos 6 en total Los sostuve en la parte de atrás con el mismo ganchito Y ahora vamos a hacer del otro lado Cuando tenga los dos lados listos voy a tomar el mismo gancho que he estado usando para sostener Los pedacitos de cabello Y voy a amarra Y voy a amarra Ahora si quieren pueden dejarlo suelto o podemos girar lo que sobra por la parte de arriba Ups En la cola Y lo sostenemos justamente aquí Esto lo pueden hacer con bobby pins también Si su cabello puede sostenerse con bobby pins Y así se ve el peinado cuando está terminado Como ven se ve bastante producido Como muy complicado Pero en el fondo es súper fácil de hacer Tal vez no sea tan fácil para personas con cabello muy corto Pero también es posible Espero que les haya gustado este video Si les gustó no dejen de darle un like Escríbeme en los comentarios si les gustaría que dieran más recomendaciones de peinados Y ese tipo de cosas Y no olviden suscribirse al canal Hasta la próxima